Neboda advierte que salida del puerto afectaría el desarrollo. Titular de Diario El Universo, que daba cuenta de un espacio contratado por el alcalde en varios canales a manera de cadena de televisión. La noche del miércoles. Guayaquileños, oíganme bien, la actividad portuaria es el motor del crecimiento y progreso de Guayaquil. Y destruirla o afectarla, es destruir o afectar el empleo, el movimiento económico y el bienestar social de ustedes. Nadie va a destruir la actividad portuaria, señor Neboda. Lo que se va a hacer es lo que usted mismo siempre lo ha pedido. Construir un nuevo puerto para la ciudad de Guayaquil. Lo recordamos. Ecoavisa, 23 de julio. Es vital para el desarrollo del Ecuador, no solo de Guayaquil y de Pozora y de toda la región. Pero Guayaquil tiene que tener ese puerto porque ese es el puerto que significa el desarrollo futuro de la ciudad. Y hoy día del país. Entonces, eso es vital para la ciudad de Guayaquil. Eso es vital para la ciudad de Guayaquil. Tan vital que el gobierno lo planifica en serio. Santelena, 27 de julio. Enlace ciudadano. Nosotros no estamos hablando, ya lo estamos estudiando. El puerto marítimo tiene que salir del golfo. Se están haciendo estudios desde Pozorja, que es la entrada al golfo de Guayaquil. Hasta cerca de Chanduy, límite con la provincia del Guayas. Porque ahí hay aguas profundas y ya se están haciendo los estudios para localizar el mejor lugar para el futuro puerto de Guayaquil. Construir el puerto de aguas profundas como lo manda la Constitución, que en su artículo 261, numeral 10, otorga al Estado la facultad exclusiva para ello. María de los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y Obras Públicas. Sí, vamos a trabajar y a construir el nuevo puerto en un lugar más adecuado donde el acceso de los buques post-Panamá sea posible. Y ahora como las cosas sí van en serio, los grupos de siempre se asustan y entonces salen desesperados remitidos públicos. La capacidad instalada es suficiente para manejar el número actual y no tendrá problemas ni en el corto ni en el mediano plazo si su canal de acceso es dragado de manera adecuada. Cámara de Comercio de Guayaquil. Ustedes tienen idea de cuánto cuesta un dragado para que el canal tenga la posibilidad de que entren los buques post-Panamá. Cuesta sobre los 500 millones de dólares. Si esto no encarece el comercio exterior, entonces, si con lo que se recoge en este momento, con lo que se le cobra a cada uno de los barcos, se recolecta, se logra obtener 7 millones al año. ¿Cuánto tendríamos que cobrarle para recolectar y obtener 500 millones de dólares, señores? Se volvería insostenible el comercio exterior con el país. Y sobre este tema, ¿qué decía hace pocas semanas el alcalde Nebot? El actual puerto de Guayaquil, por más dragado que usted le haga, nunca podrá tener las características del puerto de Pozora, un puerto que no solamente será para cumplir las funciones normales, sino de intercambio internacional de contenedores. Y evidenciado el doble discurso, la ironía es lo único que les queda. Usted entiende a Quito sin el cerro Pichincha, sin el volcán Pichincha, sin la iglesia, la compañía, usted no puede entender a Guayaquil sin puerto, pues mi amigo. No se dejen engañar. Quienes dicen defender el empleo de los guayaquileños, en realidad están defendiendo sus bolsillos.